Los rojillos volvieron a ganar después de cuatro derrotas. El equipo de Sergio Mena celebró ante el Castilleja su segundo triunfo de la temporada. Fue en casa en el regreso al municipal Manolo Mesa, un estadio que presentó un inmaculado césped tras la resiembra. Dos goles de Copi, un Mario imperial y una buena defensa se unaron para este buen resultado. Por lo tanto, el San Roque se hace con tres puntos, un impulso de gran importancia con el que romper una racha nefasta. El San Roque fue de menos a más. Al principio del encuentro salieron al campo de juego con el engarrotamiento propio del miedo a equivocarse, algo propio de un equipo que lleva cuatro tropiezos consecutivos, pero luego se soltaron y se vinieron arriba al encontrarse cómodos y vencedores. El rival, el Castilleja, vino a jugar, a intentarlo, pero el mazazo del primer gol y sobre todo la expulsión a la hora de juego acabaron por minarlos sin verdaderas opciones tras el 1-0 conseguido a balón parado en el minuto 24. Los de Mena jugaron como un bloque para buscar ese gol que diese la ansiada confianza. Con ese plan, los rojillos volvieron al terreno de juego y el segundo gol llegó en el minuto 57. Sin tiempo para digerir el golpe, el Castilleja se quedó con 10. Así que con uno más y media hora por delante, el San Roque empezó a jugar a tope y el tercer tanto cayó por su peso en el minuto 81. El San Roque se pone con seis puntos, da un salto en la tabla y gana en confianza antes del próximo derbi en los barrios. El equipo tiene fútbol en su bota, lo que pasa es que hemos tenido unos partidos difíciles en los que no han salido bien las cosas y el equipo sí, se ha soltado. Después también éramos uno más que se ha notado sobre el terreno de juego. El terreno de juego está en perfecto estado. Hay que agradecer también a la empresa y al patronato el trabajo que ha hecho y eso ha propiciado que con el resultado favor, que nos soltásemos un poquito más, que triangulásemos un poquito mejor y sobre todo a partir de ahí yo creo que hemos recuperado la confianza que necesita este equipo para seguir adelante. Además, el Club Deportivo San Roque presentaba días antes del encuentro a Manuel Alejandro Ledesma como nuevo jugador del conjunto senior. Con la incorporación de este joven sanroqueño, se espera que el equipo adquiera mayor pegada de cara al gol. Ledesma es un joven sanroqueño de 20 años que el pasado año militó en el Atlético San Roqueño, equipo filial del Club Deportivo San Roque. Su puesto natural es el de delantero centro, teniendo un increíble olfato goleador que el club sanroqueño espera aprovechar al máximo. Procedente de la cantera del Club Deportivo San Roque y Unión Deportiva Olivillos jugó de cadete en la Real Balompedica Linense y de juvenil en el Atlético Zabal. El Club Deportivo San Roque está ilusionado con esta nueva incorporación, ya que espera que la inclusión del Ledesma en la delantera haga que el equipo adquiera una mayor pegada de cara al gol.